Bien, buenas noches. Comenzamos la sesión de pleno ordinario para hoy, día 21 de noviembre, a las 8 de la tarde. ¿Alguna cuestión sobre los borradores del acta de la sesión del 5 del 10 y del 5 del 11? Pasamos a la parte resolutiva. La aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 3 barra 2008, el tercer reconocimiento extrajudicial de crédito con la fórmula de aprobar facturas de ejercicios anteriores. Ya lo vimos en la comisión informativa y tuvimos ocasión de comentarlo. ¿Alguna cuestión al respecto? Pues si les parece lo sometemos a votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día. La aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2019. Esto viene siendo una buena costumbre por parte de este ayuntamiento. El hecho de aprobar los presupuestos, como en tantísimas ocasiones me han escuchado ustedes y los vecinos de Marmolejo y vecinas de Marmolejo decir, en tiempo y forma. Lo cual significa que, de alguna manera, en el aspecto económico, las cosas se están haciendo bien. Yo creo que es un síntoma, una muestra de que se está trabajando con la seriedad necesaria que hay que tener en una administración pública, más y menos en una situación complicada como la que se está viviendo todavía en nuestro país y, como no podía ser de otra manera, evidentemente también en Marmolejo. El proyecto de presupuesto, versa la memoria de Alcaldía para el ejercicio 2019, es una prueba irrefutable del resultado del trabajo intenso, responsable y consecuente con respecto a la situación económica de nuestro ayuntamiento y de nuestro desarrollo como municipio. Un documento de estos presupuestos que recogen, yo creo que de una manera clara, las intenciones de este equipo de Gobierno, no, aunque hay que tener en cuenta que este presupuesto tendrá vigencia durante todo el ejercicio 2019 y que el año que viene hay unas elecciones en mayo. Y también con respecto a la situación por la que pasa el ayuntamiento y, sobre todo, los objetivos que queremos marcar para el futuro de Marmolejo. Después de tres presupuestos, como decía al principio, aprobados en tiempo y forma, este sería el cuarto. Después de un conciencioso trabajo en su fase de elaboración de todo y cada uno de ellos y de una ejecución coherente y rigurosa, podemos reiterarnos en que el ejercicio 2019 se mantiene en la senda de la estabilidad y, sobre todo, y lo más importante, la proyección de Marmolejo hacia el futuro. Nadie puede negar que hace tan solo tres años el horizonte era mucho menos halagüeño y esperanzador que el que hoy por hoy podemos vilumbrar. La situación de las arcas municipales era infinitamente más delicada y comprometida. Hemos pasado de tener las cuentas y los bienes embargados a poder amortizar a lo largo de este tiempo más de dos millones y medio de euros de deuda. Hemos pasado de tener un periodo medio de pago de 240 días a reducirlo hasta apenas 40. Hemos logrado resolver los más de tres millones y medio de euros de pagos pendientes de aplicación hasta el punto, como bien saben ustedes, de hacerlo desaparecer de las cuentas municipales. Hemos pagado el millón y medio de euros en factura que en junio del 2015 estaban pendientes. Los últimos resultados presupuestarios saben ustedes que han sido todos positivos, mientras que en el anterior mandato, los últimos cuatro años, se trabajaba con unos presupuestos prorrogados, inflados y, sobre todo, carentes de realidad. El gasto corriente disparado antaño se ha conseguido controlar y reducir y, sobre todo, ajustándolo a las necesidades, a la cordura y a los requisitos establecidos legalmente. Recuerdan ustedes que en el presupuesto del ejercicio 2018 me refería a la estabilidad como algo indispensable a la hora de poder plantearnos avanzar hacia un futuro mejor, sin la cual, sin esa estabilidad, no podríamos emprender el camino con un mínimo de garantías de éxito. Primero, porque no veríamos un horizonte claro hacia el que encauzar nuestro esfuerzo. Y segundo, porque no tendríamos, económicamente hablando, ni la fortaleza ni la lucidez necesaria. Pues bien, para el ejercicio 2019 podemos garantizar que esa estabilidad no solo se cumple, sino que se consolida y que se extiende dentro de la propia organización económico-administrativa del Ayuntamiento. Es, por tanto, una buena noticia. Pero no por ello podemos decir que lo hemos conseguido. No. Porque es evidente que hay mucho que hacer. Hay errores que rectificar, necesidades que cubrir, respuestas que dar a una situación delicada y comprometida y, sobre todo, respuestas que dar a una sociedad en evolución constante, con un derecho legítimo e incuestionable de ser cada vez más exigente con las praxis de quienes gobernamos, de quienes tenemos el privilegio de representar a esa sociedad y con las metas que tenemos que, como colectivo, debemos de marcar y, por supuesto, que cumplir. Todo ello con el fin de garantizar la accesibilidad y la calidad de los servicios básicos, la conquista y la consolidación de derechos y, sobre todo, la progresión de nuestro pueblo. Siempre he dicho que la autocrítica y el análisis sincero de la realidad son fundamentales a la hora de saber qué hacer y cómo hacerlo. Por eso, en nuestra acción de gobierno son constantes la autoevaluación y la percepción de la realidad, para poder así ser plenamente conscientes de los objetivos y de los elementos con los que contamos para alcanzarlos. Marmolejos somos todos y todas. Siempre lo he dicho y así lo he demostrado. Y, por consiguiente, podemos sentirnos satisfechos de lo conseguido hasta ahora. Y, a la misma vez, tenemos que animarnos y motivarnos para seguir por el buen camino, con la sana intención de conseguir lo mejor para los marmolejeños y las marmolejeñas. Mi compromiso ha sido el del esfuerzo, la dedicación y la honradez. Y el objetivo, y entiendo que el de toda esta corporación, es el de hacer a Marmolejos cada vez más grande. Para ello, contamos, planteamos a este Pleno la aprobación de este presupuesto, de este proyecto de presupuesto, que sí es verdad que se ve incrementado sustancialmente en muchísimas partidas, que vienen a dar respuesta a todas aquellas necesidades que se han ido planteando, ya no solamente por la propia Administración, sino por los vecinos y vecinas de Marmolejos. Además, también tenemos la intención de, a lo largo del año que viene, el ejercicio 2019, mejorar ostensiblemente el servicio de limpieza y el servicio de jardinería. Para ello también han sido dotadas las partidas correspondientes. Hemos conseguido nuevamente apostar por esa estabilidad económica que redunda en una mejora de esos servicios que le prestamos a los ciudadanos, pero sobre todo en la consolidación de esos derechos que poco a poco los marmolejeños y las marmolejeñas han ido consiguiendo. Es evidente, porque de ello el presupuesto da una muestra clara, que volvemos a garantizar el pago de las nóminas. Volvemos a garantizar sin ningún problema el pago de todos aquellos compromisos que tiene el Ayuntamiento adquirido, no solamente con los trabajadores, sino con cualquier otra Administración, Hacienda, Seguridad Social o con el propio Estado a la hora de atender los pagos de los préstamos y de los fondos a los que este Ayuntamiento está acogido. Una contabilidad organizada que tiene un reflejo exacto en este presupuesto, que ha hecho que podamos plasmar cada vez, día a día, mes a mes, año tras año, la realidad económica de este Ayuntamiento. Un presupuesto que ha tenido como base, evidentemente, la experiencia de estos tres últimos años, de los presupuestos que ya hemos elaborado, sobre todo de las liquidaciones a las que hemos ido accediendo cada marzo del año siguiente al que se aprobaba el presupuesto y a la propia realidad del Ayuntamiento. Por lo tanto, puedo decir que son unos presupuestos cada vez más reales, cada vez más ajustados y, por lo tanto, cada vez más justos para la gente de este pueblo. Unos presupuestos que de ninguna de las maneras pretenden montar castillos en los aires, sino que están consolidados desde la realidad y desde la transparencia. Unos presupuestos que ascienden a 6.327.000 euros, a más de 1.000 millones de pesetas, pero que, como bien saben ustedes, una vez que se produzca la liquidación correspondiente en marzo del 2020, este presupuesto para el 2019, podremos comprobar cómo a este presupuesto se le incorporan ingresos procedentes de la gestión que realiza este equipo de Gobierno y, por supuesto, el Alcalde. Hemos llegado, algunos años, a sumar a estos más de 1.000 millones de pesetas, estos más de 6 millones de euros, otros 3 millones de euros de subvenciones, de gestión, de aporrear puertas, de andar carreteras y de buscarnos la vida para intentar parlear la situación que, evidentemente, sigue pasando el Ayuntamiento de Marmolejo. Es verdad que no hemos incluido en este caso ninguna de las subvenciones nuevamente, porque el tiempo nos ha dado la razón. Es más sano, económicamente y contablemente hablando, el hecho de plantear cuáles son los ingresos que el Ayuntamiento por sí solo es capaz de generar, ajustarlo a las necesidades que se tienen y, a partir de ahí, seguir buscando y seguir trabajando dinero que venga a sumarse a este presupuesto de 6.300.000 euros. Son todas las partidas revisadas, reales, conforme, por ejemplo, a los padrones, que son el patrón que seguimos a la hora de marcar, en el caso de los ingresos, todas aquellas cuantías, todas aquellas cantidades que vienen de determinado impuesto, de determinadas tasas de los propios ingresos en la participación, participación en los ingresos del Estado, participación en los ingresos de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente, las subvenciones que aparecen en el presupuesto podrán comprobar ustedes que son todas aquellas que están sujetas a convenios vigentes con las diferentes Administraciones, sobre todo con la Junta de Andalucía y con la Diputación. Hemos hecho un ajuste en determinadas partidas, que son fruto, el resultado de esas partidas son fruto, o es fruto del trabajo de todo el año, con la corrección correspondiente de cara al año siguiente, con la proyección real, lo digo de verdad, real, que se ha hecho de aquellas estimaciones de ingresos, porque hacer lo contrario sería como hacer trampa, jugando al solitario. Esa es la premisa que marcamos cuando hicimos el primer presupuesto, que fue mucho más complicado elaborarlo que este, porque partíamos, como decía también en la primera intervención, o en mis primeras palabras, con la memoria de Alcaldía. Partíamos de un presupuesto que venía, si no recuerdo mal, prorrogado desde el 2013, un presupuesto que las liquidaciones que se pudieron hacer sobre los años siguientes demostraron que estaba inflado, que era un presupuesto que en su día se hizo de cualquier manera a la desesperada por cuadrar las cuentas y por decir que contábamos con un presupuesto. Por lo tanto, nos arrojaba unos datos que no eran reales. Ese año 2016, que fue el primer presupuesto que ejecutamos, se liquidó con un superávit de 900.000 euros. Ese año demostramos que se pudo perfectamente gestionar, hacer cosas, y usar esos 900.000 euros de superávit para pagar deudas pendientes, sobre todo de proveedores, al millón y medio de euros, que me refería también en la intervención al principio. Todo eso ha ido desencadenando en que al final podamos contar con factores que son cada vez más exactos, con datos que son cada vez más reales, y sobre todo con cuestiones que nos hacen plantearnos que no solamente debemos de querer llegar a conseguir determinadas cosas, sino que también tenemos que ser capaces de sostenerlas económicamente, de no prometer lo que no se puede cumplir, simple y llanamente, porque no se trata de una cuestión política o de una voluntad que se pueda tener en un momento determinado, sino de que la situación económica del ayuntamiento es la que es. Hemos sacado la máxima rentabilidad y rendimiento al dinero que el ayuntamiento es capaz de generar por sí solo. A la misma vez hemos atendido las necesidades que los vecinos nos van planteando. Hemos cumplido con las promesas electorales que en nuestro programa del 2015 le planteamos a los marmolejeños y a las marmolejeñas. Hemos atendido todas aquellas urgencias, entre comillas, que han podido ir surgiendo. Después de todo eso, hemos conseguido reducir la deuda de este ayuntamiento, hemos conseguido solucionar problemas muy graves en este ayuntamiento, llámese polígono industrial, llámese el propio balneario, y una infinidad de complicaciones técnicas, económicas, administrativas, que, como bien saben ustedes, adolece este ayuntamiento. Todo ello se ha fundamentado en unos presupuestos reales, año tras año. Todo eso se ha fundamentado en que este equipo de Gobierno ha seguido la hoja de ruta que hemos ido marcando en cada presupuesto. Hemos sido rigurosos, tanto en la hora de ejecutar los ingresos, de conseguir esos ingresos, como de ejecutar los gastos. Y que no hemos querido, de ninguna de las maneras, engañar a nadie. Siempre hemos dicho la verdad y siempre hemos demostrado que aquello que hemos prometido somos capaces de hacerlo, de conseguirlo, y lo más importante, dado el pleno en el que nos encontramos, de pagarlo. Hasta el punto en el que el periodo medio de pago, les decía también al principio, está en apenas 40 días, en casi 300, cuando llegamos al ayuntamiento en junio del 2015. Eso demuestra que las cosas se están haciendo bien. Hay un dato más. Un presupuesto que recoge todos los servicios que presta el ayuntamiento, que recoge todas las necesidades que tienen los vecinos, necesidades lógicas, necesidades sensatas, que vienen a reforzar determinados servicios, como los que les decía, de limpieza, viaria, de jardinería, donde también se recoge el dinero necesario para la puesta en marcha y el funcionamiento de la piscina cubierta, donde también recoge partidas importantes para cuidar y mejorar la infraestructura de camino del municipio. Un pueblo eminentemente agrícola necesita que se haga una apuesta decidida por el mantenimiento de esa infraestructura agraria y, sobre todo, de los caminos. Recoge también la promoción de nuestro municipio. Marmolejo cada vez es un elemento más potente, turísticamente hablando, en la provincia. Cada vez vamos cogiendo más puntos, cada vez vamos cogiendo más entidad. Y eso requiere también, es necesario, que se dote económicamente las partidas necesarias para su promoción y difusión, para el trabajo del personal adscrito a toda esa área, para el trabajo de los profesionales que trabajan también en la promoción turística, de todo el municipio en general, que hay muchísimos elementos que están haciendo que se potencie el motor económico del turismo en Marmolejo. Cubre todas las necesidades de escuelas deportivas, cubre todas las necesidades de escuelas de mayores, cubre todas las necesidades de guardería, cubre todas las necesidades del taller ocupacional, cubre todas las necesidades de todos los servicios, repito, que preste el ayuntamiento, que son muchos. En otras circunstancias, otros ayuntamientos han tenido que ceder ante la presión de la crisis y de la situación económica y renunciar a prestar determinados servicios o a prestarlos con una calidad notoriamente mejorable. Marmolejo ha sido capaz de… nunca ha estado caído, pero sí llegó un momento en el que hincó la rodilla y ha sido capaz de levantarse, ha sido capaz de seguir hacia adelante, ha sido capaz de regularizar su situación y, sobre todo, de poder plantear cosas y cuestiones de cara al futuro. No se actúa de manera improvisada, no se actúa tapando agujeros, sino que se trabaja sobre un proyecto de futuro. Todo lo que se está haciendo va encaminado a promocionar, a mejorar, a adaptar, a conseguir cosas para este municipio. El mero hecho de que el polígono industrial hayamos sido capaces, que también tiene reflejo en este presupuesto, la parte correspondiente del convenio que firmamos con Endesa, poner en marcha ese polígono, decía, es un elemento también esperanzador, un dato esperanzador de cara al futuro, sobre todo porque se generará empleo y se generará riqueza en un polígono que ya no es una cosa que podamos anunciar, sino una cosa que todo el mundo puede ver está en marcha y cada vez se irá incrementando la actividad. El propio balneario, que también cuenta con una dotación importante, económicamente hablando, para mantenerlo, para cuidarlo y para promocionarlo, también es un elemento y un motor que en el orden del turismo también vendrá a sumar mucho a Marmolejo y que será, digamos, la piedra angular de todas aquellas virtudes, de todas aquellas cualidades que tiene el municipio a la hora de intentar hacer que podamos atraer turismo y que pueda también venir dinero de fuera a mejorar y enriquecer la vida de los marmolejeños y de las marmolejeñas. Todos los servicios del mantenimiento que necesita el municipio se están cubriendo con este presupuesto. También hay partidas que vienen a recoger la necesidad, que hay muchas, de determinadas mejoras y arreglos en el tema del saneamiento y del abastecimiento del municipio. Esta legislatura, a pesar de los pesares, está siendo llamativa en muchísimas cuestiones en cuanto a la gestión de este equipo de gobierno, pero también en cuanto a algo que, por llamarlo de alguna manera, es políticamente menos suculento, que es el arreglar. Hay quien piensa que arreglar tuberías es enterrar el dinero. Nosotros creemos que son cosas necesarias y que, a pesar de esas creencias y a pesar de que la situación económica no es bollante, tenemos la obligación y la responsabilidad de tener que atenderlo. A lo largo de esta legislatura, de lo que va de legislatura, se han hecho las mayores inversiones de los últimos 30 años en infraestructura de saneamiento y de agua potable en el municipio. Seguimos haciéndola, con dinero propio y con dinero que buscamos. Dentro de poco empezarán ya, por fin, la obra de la calle Pérgola, del trozo que quedaba. Ya se ha desbloqueado todo el tema, del dinero, de la contratación que ha hecho Diputación. Le pido disculpas a los vecinos y vecinas por la tardanza y por las molestias, pero también los felicito y les doy una enhorabuena porque dentro de poco su calle se arreglará. Se puede llegar tarde, pero no se puede llegar mal. Nosotros llegaremos en el momento que hemos podido llegar, pero la verdad es que lo vamos a arreglar y se va a quedar aquello en condiciones. La calle El Arroyo, también hay una pequeña inversión prevista con Somajasa. La calle Hospital también está arreglándose. En fin, determinados puntos negros en el saneamiento y en el abastecimiento del municipio que poco a poco se están arreglando. La pregunta y la respuesta de siempre. ¿Podemos llegar a todo? No. Quien diga que sí está engañando directamente a la gente. De lo que se trata es de demostrar las cosas y de lo que se trata es de ser sincero, de ser coherente y de ser realista. No se le puede prometer a la gente que todo se va a arreglar en tres años y medio, que es lo que lleva este equipo de gobierno funcionando, esta corporación en marcha. Entre año y medio se ha conseguido económicamente una evolución a mejor de las cuentas y de las arcas municipales que en algunos sitios no se la creen. Y se la tienen que creer porque se puede demostrar porque hay papeles. Es increíble, literal y textualmente, por parte de algunas personas, el hecho de que hayamos conseguido estar hoy como estamos, que podamos estar hablando de lo que estamos hablando, teniendo en cuenta el punto de partida de junio del 2015. Pero aparte de lo que hemos conseguido económicamente, que es la base de todo lo que podamos hacer, si no, no se puede hacer nada. Si no tiene las cuentas claras, si no la tiene estabilizada, si no tiene unas cuentas potentes, no puede hacer absolutamente nada. Aparte de eso, hemos conseguido, presupuesto tras presupuesto, cambiar el aspecto del municipio. Es mejorable, por supuesto. Se seguirá mejorando también. Ese es mi compromiso y el de mi equipo de gobierno. Pero hemos conseguido cambiar un 100% el aspecto de todo el pueblo en general. Hemos conseguido mejorar la infraestructura en todos los sentidos. Podríamos enumerar una larga lista de edificios, podríamos enumerar una larga lista de calles, podríamos enumerar una larga lista de caminos, de abastecimientos, de saneamientos, de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mejor y lo más importante de todo es que se ha hecho contando con todo y con todos los marmolejeños y las marmolejeñas. Entendiendo que todo el mundo es no importante, sino que también necesario en este proyecto. Yo creo que la verdadera virtud de lo que hemos conseguido es que ha sido el mérito de todos y cada uno de los hombres y mujeres de este pueblo. Estábamos en un tono totalmente gris, prácticamente negro, y estamos volviendo a ver el futuro de marmolejo y el presente de marmolejo en color, con esperanza y con ilusión. Donde hay necesidades, donde hay cosas a las que todavía no se ha podido llegar, donde hay servicios que mejorar, gente que meten en algunos servicios, necesidades que atender, pero que con la simple sintonía que hay con la gente y con el mero hecho de plantearse en el momento en el que estamos, todos podemos asegurar, todos, nadie en este pleno, nadie en la calle, puede negar que estamos mejor de las circunstancias para aprovechar todas las oportunidades que vengan. Que estamos cada vez más fuertes para afrontar los retos que tiene este ayuntamiento, económicamente hablando, pero también para ir mejorando todas esas cosas que son evidentes y que hay que mejorar. Poco a poco lo vamos a ir consiguiendo, poco a poco vamos a llegar al punto en el que esto no se va a acabar nunca, nunca se va a llegar al 100%, porque cuando hagamos una cosa habrá otra que hacer, cuando arreglemos una cosa habrá otra que mejorar, un servicio que crear, un servicio que mejorar, unas necesidades que se están planteando por parte de los ciudadanos que también tenemos que atender. Pero que sí es verdad que en todos los aspectos, en todas las vertientes económico-políticas que este ayuntamiento plantea de cara a los vecinos, se está dotando económicamente, se está actuando de manera responsable y se está trabajando conjuntamente con la ciudadanía. Cada uno de los concejales y concejales de este equipo de gobierno cuentan con unas asignaciones económicas en base a este presupuesto, con unas obligaciones, con una exigencia y con unos requisitos. Todo y cada uno están cumpliendo con esas obligaciones, con esos requisitos, con esa exigencia, con esa promesa dada a los ciudadanos y sobre todo lo pueden hacer, lo podemos hacer mirando a la gente en la cara. Porque no hemos engañado a nadie. Si hay que decir un no, se explica el porqué. Si hay que decir espérate, se explica el porqué. Y si hay que decir esto ya lo he hecho, lo que hay que hacer es felicitarse a todo el mundo porque lo hemos conseguido entre todos y entre todas. Por lo tanto, yo creo que nuevamente podemos felicitarnos sin tirar las campanas al vuelo, sabiendo que hay muchas cosas que mejorar y muchas cosas que hacer, pero sí es verdad que podemos estar contentos. Porque en noviembre del 2018 podamos aprobar un cuarto presupuesto en tiempo y forma que viene a justificar y a ratificar y a corroborar todo lo que hemos venido haciendo y diciendo a lo largo de esta legislatura. Tenemos que afrontar el futuro con ambición, con ganas. Vienen momentos complicados y vienen momentos también a la misma vez ilusionantes y esperanzadores. Tanto unos como otros los tenemos que afrontar desde la unidad de este pleno, de esta corporación, por supuesto, y también con todo el pueblo empujando porque al final esos retos y esos objetivos y esas dificultades serán más fáciles de conseguir y de sobrepasar. El presupuesto es uno de... El pleno de presupuestos, perdón, es uno de los plenos más importantes de la legislatura del año. Este, concretamente, quizás sea el más importante de toda la legislatura. Porque este documento que hoy pretendemos aprobar será la hoja de ruta para el Gobierno que esté desde mayo, desde, perdón, desde enero hasta mayo y desde mayo, desde el 26 de mayo, cuando sean las elecciones, hasta diciembre. Nosotros lo hemos hecho desde la conciencia de que esto es lo mejor para Marmolejo, desde la conciencia de que sabemos lo que hacemos y sabemos cómo hacerlo y desde la conciencia de que tenemos toda la capacidad para llevar a cabo este presupuesto y seguir mejorando la vida de los marmolejeños y las marmolejeñas. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, buenas noches. En primer lugar, pues me gustaría reconocer el esfuerzo que se hace cada año y como el señor alcalde ha dicho desde no se había hecho esto anteriormente. Sí es cierto también que como él ha señalado, cuanto más va pasando el tiempo, mejor se va perfilando el presupuesto y mejor se van viendo las cosas. También ha dicho que de cara al 2019 se intentan aumentar los servicios de limpieza y de jardinería. Y he hecho en falta, lo que ya le comenté en los pasados presupuestos, el tema de aumentar el servicio de policía. En el anexo del personal del ayuntamiento sí ha quedado la plaza vacante. Entonces, pues nos gustaría que esa plaza se cubriese e intentar crear alguna plaza más porque sabemos que actualmente el servicio de policía es bastante escaso. Se están haciendo malabares, se hacen lo que se puede para cubrir todos los turnos, pero creemos necesario que la plaza de policía debe aumentarse. Sí, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más del Partido Andalusista? Bien, señora Garrido, efectivamente es de agradecer esa felicitación por parte de su grupo porque es justo el hecho de que se valore el trabajo que se está haciendo. Y repito que no es un trabajo que yo me arrogue personalmente, ni siquiera del equipo de Gobierno. Al fin y al cabo, esto es mucho más más complejo y a la misma vez sencillo. Es una cuestión de todo y de todas y de empujar y de ir todo en la misma dirección. Y si se aplica la sensatez, se aplica todo el esfuerzo y toda la dedicación que un grupo de personas puedan echarle a esto y las ganas de trabajar y de moverse y de indagar y buscar dinero al final dan como resultado que entre todos nos podamos felicitar como yo también decía porque hayamos conseguido volver a plantear unas cuentas reales y unas cuentas que son las mejores que se pueden aprobar para Marmolejo. Y efectivamente hay algunos servicios yo lo decía que son mejorables. De hecho, poco a poco a lo largo de estos tres años este es el cuarto presupuesto se han ido dando pasos importantes en muchísimas cuestiones. Fíjense ustedes que aquí se trabaja encorsetado entre lo que hay que hacer y lo que se puede hacer entre la mejora que demandan algunos servicios y el dinero que se dispone para esos servicios. En muchísimas ocasiones la cuestión de mejorar el servicio pasa por la dotación de personal y el dotar de personal en el ayuntamiento quizás sea el elemento que más se consolide dentro de un presupuesto. Cuanto si metes personal ese personal se queda aquí. Eso no es cuando no te pueda pagar te echo o cuando no te pueda pagar como aquí se ha hecho vamos en este ayuntamiento y no hay que irse hace 20 años. Hace cuatro años la última legislatura el último mandato no se podían pagar las nóminas y había dos preguntas a ver a quién se echa o a ver cuánto rebaja y el sueldo. Eso además de injusto es de irresponsable. Por lo tanto habrá que ir funcionando conforme a lo que se pueda ir pagando. Hay gastos que son en un momento determinado cuestión de que se decida políticamente. Vamos a gastar el dinero en esto de una manera puntual pero hay otros gastos que también dependen de esa decisión política y que ya suponen el que esté dentro del primer bloque de dinero que tienes que quitar. Tú cuentas con el dinero con los ingresos que tenemos el interventor lo sabe muy bien los dineros que tenemos lo primero tienes que quitarlo de los préstamos tienes que quitarlo de las nóminas tienes que quitarlo de los 11 que eso es lo primero. Pues si tú los préstamos son más las nóminas son más tienes que quitar más dinero de lo que te queda para gastar para el resto de cosas. Hay que hacerlo progresiva y paulatinamente es verdad que hay un planteamiento de jubilaciones que se está produciendo en el ayuntamiento que se viene produciendo en los últimos años y que se va a seguir produciendo yo creo que la mayoría en los próximos cuatro años eso irá o bien por jubilación o por determinadas circunstancias va liberando hueco en el presupuesto en la plantilla de personal efectivamente usted ha visto un hueco en la plantilla de policía que efectivamente se va a dotar económicamente hablando era tentador el amortizar esa plaza y contar con ese dinero para otra cosa pero claro ya te priva de la posibilidad de a lo largo del año en un momento determinado por necesidad o por conveniencia pues se pueda sacar la plaza porque sea conveniente el reforzar el servicio de policía en ese caso igual se hará cuando se necesite ampliar la plantilla de policía es verdad que también hay policía porque están relativamente pronto para jubilarse que hay otros servicios del ayuntamiento que también hay gente que se va a jubilar pero tampoco podemos decir se jubilan siete y no metemos a nadie al final habrá que meter a alguien porque si no esto lo vamos a dejar vacío pero si es verdad que hay que ir calibrándolo muy bien para que no tenga un peso específico en el presupuesto que te pueda hacer que estas cuentas al final no sean nada más que para pagar nóminas y préstamos y yo le garantizo a ustedes que pagando préstamos y nóminas esto no funciona hay que hacer más cosas hay servicios externos que hay que pagar hay otros servicios que se externalizan porque en un momento determinado te conviene estar pagando durante cinco meses que una empresa te haga tal trabajo y el resto del año no tener que gastarlo en fin se va trabajando un poco en la mejora de los servicios en atender las necesidades pero también que sean sosteniblemente o sea, económicamente sostenible que se pueda en un momento dado tomar la decisión de ahora ya no porque en el momento que se engorde todo ese capítulo de personal eso es muy fácil muy difícil perdón ponerlo a dieta eso es como la dieta de la persona es muy fácil engordar pero adelgazar es más complicado en ese caso pasa lo mismo pero es que además el tema del personal en el ayuntamiento igual que todo se está regularizando normalizando mejorando no sé la palabra el concepto que cada uno quiera darle a la situación y es verdad que antes de afrontar nuevas incorporaciones que se ha incorporado gente a lo largo de esta legislatura al ayuntamiento que han venido a mejorar los servicios total y evidentemente en fin hay técnicos hay personas que han venido a ayudar a mejorar y a contribuir y a ayudar a los que estaban y a las que estaban ya evidentemente pero antes de plantearse alguna cuestión de gran magnitud de cara a la incorporación de gente en algún servicio en el de la policía o en algún otro que también son deficitarios y que los trabajadores no sé me acuerdo ahora mismo por ejemplo de los trabajadores de deporte los trabajadores de deporte tienen un esfuerzo un plus de esfuerzo en determinadas circunstancias porque son horarios complicados aquí en la fiesta el ayuntamiento por ejemplo la oficina se cierra pero los deportes normalmente los domingos las fiestas pues están abiertos en fin falta hace gente yo creo que en todos los sitios y gente hay en todos los sitios para cubrir esas necesidades y esas faltas que hay pero antes que es lo que le quiero decir hay que terminar de consolidar de regularizar y de normalizar ese documento al que usted ha tenido acceso de la plantilla de personal para que esté todo bien que esté todo en su sitio y todos y todas en su sitio y a partir de ahí pues ir afrontando restos que yo creo que también va a venir bien porque en un momento determinado se puede producir esa consolidación y a la misma vez se puede ir viendo la posibilidad económica en este caso ya del euro de poder ir afrontando pues las incorporaciones que sean necesarias estoy totalmente de acuerdo de hecho en este presupuesto habrá usted podido comprobar que esa plaza de policía no se ha amortizado y si libre efectivamente ha sido un esfuerzo importante cubren prácticamente las 24 horas del día toda la semana y nosotros intentamos dentro de lo posible pues dotarlo de los medios suficientes como para que puedan desarrollar su trabajo con normalidad dentro de esa precariedad entre comillas en cuanto al número de efectivos de la policía hemos hecho una inversión importante con el vehículo con la ropa con el equipamiento que necesita la policía con todos los dispositivos que ellos necesitan pero si es verdad que en un momento determinado necesitaríamos tener ese plus de policía y también en algunos servicios algunos servicios si es verdad que se pueden paliar de una manera concreta y determinada pero claro tú no puedes contratar una empresa que te haga de policía tres meses o sea policía que meta ya para siempre ¿vale? en un momento determinado puedes meter a alguien que te haga un servicio y que ya al mes siguiente le diga ya no venga una empresa o alguien pero en el caso de la policía es complicado y hay que hacerlo con mesura y con talento para que no nos vayamos a equivocar de pasico y con buena letra y además yo abogo primero yo soy de la opinión y esa es mi intención de estabilizar la situación tanto económica como a nivel de personal como le explicaba y luego afrontar nuevos retos y nuevas incorporaciones que si es verdad que algunas se han tenido que producir porque eran necesarias y porque contribuyen a la mejora del funcionamiento administrativo del ayuntamiento ¿alguna cuestión más? pues si a ustedes les parece lo sometemos a votación este documento que ya les digo que es súper importante todos los años porque es el presupuesto pero además es que este año 2018 repito que estamos aprobando un documento que tendrá validez todo el año que viene y que por lo tanto yo creo que es interesante el que todo el mundo lo conozca y lo tenga claro por lo menos aquel o aquella que pretenda presentarse a las elecciones ¿voto a favor? ¿voto en contra? ¿abstenciones? el siguiente punto del orden del día dar cuenta de los decretos de alcaldía del 541 al 614 que han tenido ustedes a su disposición dar cuenta de las actuaciones realizadas por el equipo de gobierno que en esta ocasión hemos querido que sea presupuesto el protagonista de este pleno y pasamos a ruego y pregunta en caso de que lo hubiera ruego ciudadano buenas noches hay algunas madres varias madres que me han comentado que en el colegio de San Julián en la primera entrada la que pega la calle Severo Ochoa se forma en lo que es el patio del colegio un charco muy grande entonces a ver si se podría hacer algo al respecto y el segundo ruego que no es no es en sí a la corporación sino para que la ciudadanía se vuelva a concienciar un poco el tema de esta noche mismo he visto una lavadora al lado de los contenedores cuando tenemos como ya se ha repetido en varias ocasiones hay un servicio que lo recoge creo que el segundo y el último martes de cada mes si no me equivoco y hombre es que ya más que nada por la impresión que queda eso y el último también es de cara a la ciudadanía que se respete por favor el ocupar con vehículos los pasos de peatones el acerado y demás porque es que resulta muy complicado en varias ocasiones pues que la gente circule con normalidad nada más respecto muchas gracias totalmente de acuerdo con los ruegos que hacía usted con respecto a lo del charco tomaremos nota y lo arreglaremos se puede arreglar perfectamente claro que se puede hacer algo y con respecto al tema de la lavadora que ha visto usted vamos a seguir trabajando y mejorando eso de hecho dentro de poco ya tenemos el convenio firmado del punto de acopio que se va a instalar por parte de diputación creo que era con una inversión de algo más de 100.000 euros si no recuerdo mal lo pagan íntegramente diputación un punto de acopio en el polígono industrial donde se podrán llevar los pequeños los restos de obra de los escombros de pequeñas obras los escombros de pequeñas obras los grandes obras lo tienen que llevar a otro sitio y luego eso en cuanto a que porque ya no solamente la lavadora que se pone en el contenedor sino que las puertas de escombros que en cualquier camino hay y eso además es peliagudo porque hay una competencia por parte del ayuntamiento que tiene que vigilar y controlar eso entonces si es verdad que tenemos la ordenanza aprobada tenemos el tema de la ordenanza reguladora la ordenanza fiscal facilitamos a la gente toda la información necesaria y está regulado y controlado el hecho del escombro de los RCD bien que lo llevan a un sitio y nos traen el papel y bien que nosotros luego le devolvemos la fianza pero de esta manera vamos incluso a ponerlo más fácil todavía vamos a crear ese punto de acopio para que haya pequeños restos de pequeñas obras y también tenemos el compromiso que va tarde pero bueno al final se cumplirá de la construcción por parte de la Junta de Andalucía de un punto limpio que es donde se podrán echar aparte de los martes que ya valoraremos si se sigue manteniendo ese servicio que eso es que cuesta dinero que eso es que lo pagamos todos que eso ese servicio se le paga a Resú para que venga los dos martes bueno a la diputación para que venga esos dos martes que ya los que estoy de referencia eso no lo pago yo ni lo paga el equipo viviendo ni lo pagamos aquí entre tocas a un porrete eso lo paga todo el mundo y es verdad que el 90% de la gente hace un buen uso de ese servicio pero lo que no tiene sentido es eso que si hoy es miércola ya pasó el camión pues que hoy haya una lavadora donde no debe haberla pero no obstante como les decía se va a construir ese punto limpio donde se van a poder llevar todo ese tipo de cosas de manera controlada de manera regulada con personal que haya allí en fin que sea más fácil todavía el poder llevar las cosas para que no las dejen donde no deben el partido andalusista no tenía ruegos preguntas no tienen ustedes preguntas pues nada si no hay más puntos no hay más preguntas no hay más ruegos importante la aprobación del presupuesto y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión buenas noches buenas noches vecino y vecina buenas noches marmolejeño y marmolejeña decía en el pleno que este es uno de los plenos más importantes del año porque aprobamos los presupuestos pero que de alguna manera este concretamente es el más importante de la legislatura es verdad que a lo largo de todo este tiempo de estos tres años y medio hemos aprobado cosas muy importantes de relevancia de importancia para el municipio que han venido pues a paliar determinados problemas determinadas situaciones por las que estaba pasando este ayuntamiento y sobre todo enfocado a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de marmolejo pero en el presupuesto en el pleno de presupuesto de esta noche hemos aprobado un documento que como bien explicaba será la referencia económica la obligación económica la brújula económica que tendrá este ayuntamiento y el equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones de mayo del 26 de mayo del 2019 para todo el año por lo tanto es importante tener conocimiento de lo que esta noche hemos aprobado lo he explicado yo creo que de manera extensa y de manera general también en el pleno es un documento que ha tenido a disposición todos los grupos políticos de este pleno desde hace más de una semana con la intención de que todo el mundo conozca cuáles son las cuentas que hoy traíamos que hoy planteábamos y que hoy pretendíamos aprobar como así hemos hecho con los votos favorables del partido socialista un documento que nadie va a poder de alguna manera recriminar que no sea adaptado a las necesidades de la gente pero que a la misma vez como también he explicado en el pleno se ajusta a la realidad económica del ayuntamiento un documento que pone de manifiesto todo el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de este tiempo y yo creo permitidme que lo diga que pone de manifiesto todo el buen trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de la legislatura a lo largo de estos tres años y medio hemos cambiado la situación en muchísimos sentidos lo explicaba también pero sobre todo en algo que es importantísimo a la hora de poder hacer gestión de puertas hacia afuera la situación económica del ayuntamiento el trabajo que se hace en torno a las cuentas de las arcas municipales es algo que en un momento determinado puede pasar desapercibido de cara a los ciudadanos y ciudadanas no lo perciben directamente no lo perciben de una manera tangible la gestión económica que se hace del ayuntamiento del dinero de las subvenciones de los problemas económicos que tiene de la mejora en las cuentas es algo que pasa un poco desapercibido pero que al final se traduce en consolidación de servicios en mejora de servicios en consolidación de derechos mejora de infraestructura y sobre todo también en poder plantear proyectos de cara al futuro aunque sea establecer un primer paso de cara a todo aquello que queremos poner en marcha en Marmolejo necesitamos que el ayuntamiento consiga ser un revulsivo en determinados sectores del municipio necesitamos que el ayuntamiento ponga a disposición suelo industrial necesitamos que el ayuntamiento promueva la actividad turística en Marmolejo necesitamos que el ayuntamiento pueda afrontar el futuro con garantía de cara a sus ciudadanos por eso digo que esa gestión económica que esa gestión económica que se ha hecho que esa mejora de las cuentas que esa estabilidad de la situación es un elemento fundamental a la hora de explicar cualquier gestión que se pueda hacer o que se haya hecho en el municipio y digo esto porque de alguna manera un presupuesto tras otro ha pasado desapercibido en cuanto al debate y a la mera presencia de los componentes del resto de los partidos políticos en este pleno cada uno afrontó las elecciones municipales del 2015 con una intención y con una serie de promesas a partir del 25 de mayo del 2015 cada uno tuvo cada uno y cada una que asumir un papel de una manera determinada en este salón de pleno pero lo que sí es verdad es que la responsabilidad es la misma para todo y cada una de los hombres y mujeres que se sientan en este salón de pleno es la misma en cuanto a la exigencia de cara a los ciudadanos primero en cuanto a la representación de ese número más o menos de votos que se hayan conseguido en las elecciones pero sobre todo es la misma en cuanto a la responsabilidad de cara a la participación en todas aquellas cuestiones necesarias que hay que aprobar aquellas decisiones que hay que tomar en este pleno el proyecto de presupuesto es la herramienta fundamental para que se pueda trabajar con seriedad de cara y con garantía de cara al año inmediatamente posterior al que se apruebe ese presupuesto repito que el que hemos aprobado esta noche será el presupuesto de todo el año que viene yo estoy seguro vecino y vecina que ese será el presupuesto que ejecute el partido socialista desde enero a mayo y desde mayo a diciembre porque es el presupuesto que hemos venido trabajando con vosotros y con vosotras donde hemos recogido todas aquellas necesidades que nos habéis ido planteando no a lo largo del último año sino a lo largo de muchísimos años que han sido los que hemos estado en contacto continuo con vosotros y con vosotras no es un presupuesto que nos hayamos sacado de la manga no son unas cuentas que hayamos cuadrado de cualquier manera es un presupuesto son unas cuentas que vienen a dar respuesta a muchísimas necesidades que tiene este pueblo que vosotros no habéis planteado es un presupuesto que a la misma vez exprime hasta el último euro que este ayuntamiento es capaz de generar y que también tiene las puertas abiertas a todas aquellas inversiones que van a venir porque lo vamos a conseguir de otras administraciones es un presupuesto que se ha ido forjando con el día a día no es un presupuesto de una semana ni de un mes de trabajo es un presupuesto que ha ido surgiendo a lo largo de un día y otro y otro de trabajo y de contacto diario con la gente y con lo que es el pueblo en definitiva yo lo decía en alguna ocasión el equipo de gobierno que conformamos somos simple y llanamente un grupo de gente que está comprometida con la gente que yo soy un marmolejeño más que tiene el orgullo y el privilegio porque vosotros y vosotras me lo habéis dado de ser vuestro alcalde pero que a la misma vez tengo la responsabilidad de saber que lo que tengo entre manos es muy importante porque es el futuro de Marmolejo del futuro de Marmolejo depende en el futuro de vosotros y de vosotras nuestro futuro pero también depende el futuro de nuestro hijo y de nuestra hija del futuro de Marmolejo depende el prestigio de la gente que habitamos aquí en este pueblo de lo que nosotros hagamos hoy hablarán mañana y yo lo que estoy seguro es de que el recuerdo que en una gestión de una gestión económica de una gestión de cara al ciudadano que hayamos podido hacer los hombres y mujeres que hemos conformado este equipo de gobierno será positivo y será bueno porque será el recuerdo de alguien que ha acompañado a cada hombre y mujer de este pueblo de la mano en el camino que entre todos estamos recorriendo porque será el recuerdo de un grupo de mujeres de ocho hombres y mujeres que estuvieron al frente en uno de los peores momentos de nuestro pueblo y de nuestro ayuntamiento que fueron capaces con vuestro empuje y con vuestro aliento de solucionar muchísimas cosas que tan solo hace tres años y medio parecían que eran imposibles de poner encima de la mesa soluciones a problemas que suponían la ruina técnica de este ayuntamiento de poner encima de la mesa proyectos que son el futuro de Marmolejo de poner encima de la mesa la recuperación económica del pueblo de poner encima de la mesa la estabilidad de las arcas municipales de poner encima de la mesa más de 200.000 metros de suelo industrial al lado de la autovía de poner encima de la mesa esa recuperación integral de nuestro emblema de nuestra seña de identidad del balneario pero quizás esto que acabo de decir es lo que a todo el mundo se nos viene a la cabeza en un momento determinado porque son impactos de la gestión que se ha ido produciendo a lo largo de estos tres años y medio pero ya hablaremos largo y tendido de todo lo que hemos conseguido entre todos pero si es verdad que no es solamente eso no es solamente lo que se nos viene a la mente en un momento determinado de aquello que hemos conseguido sino que hay que reflexionar hay que recordar hay que retrotraerse no mucho tres años y medio atrás y ver en la situación que estábamos en la situación que partíamos y compararla con la situación que tenemos ahora mismo y con la que vamos a afrontar el futuro quiero decir con esto que hemos hecho muchas cosas quiero decir con esto que hemos intentado atenderlo todo que hemos intentado sacar de donde no había que hemos intentado empatizar con todo el mundo hacernos responsables de la situación y ser responsables también con nuestra gestión sea como sea vecino y vecina para eso siempre siempre día tras día puedo decir que he contado con todos vosotros y con todas vosotras por lo tanto os doy las gracias por ese esfuerzo os doy las gracias por ese apoyo y os felicito porque nuevamente por cuarta vez en tiempo y forma el ayuntamiento de Marmolejo aprueba unos presupuestos ilusionantes unos presupuestos reales y unos presupuestos que estoy seguro que vamos a ejecutar muchísimas gracias y buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.